Gracias, señora presidenta. El 4 de enero, recién comenzado el año, el diario El Mundo hacía público un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que decía que la seguridad social presenta una diferencia cada mes del 27% entre lo que ingresa y lo que gasta. Es decir, que más o menos cada mes hay 735 millones de euros de diferencia entre lo que ingresamos en la seguridad social y lo que gastamos en las pensiones. Ante esto, nosotros no oímos más del Gobierno que una explicación demográfica, que son las explicaciones que da un Gobierno cuando no tiene explicaciones que dar. Cuando resulta que suben los precios de la luz en el momento de más frío y se incrementan en un 33%, es culpa de factores demográficos, es culpa de factores geológicos, es culpa de factores atmosféricos o tiene que ver con situación de otros países. Cuando resulta que se denuncia que tenemos un grave problema de ingresos, no un problema de cotizantes, un problema de quién percibe pensiones, sino cuando se denuncia que tenemos un problema de ingresos, el Gobierno nos dice que es un aumento del número de pensionistas y que a eso se debe y la única respuesta es que se tiene que crear empleo. El mismo informe de la Intervención General de la Administración del Estado decía que en 2016 el déficit de la Seguridad Social se incrementó en un 156% con respecto al año 2015. A la ministra le hemos oído repetir su mantra, el mantra de que frente a esto lo que hay que hacer es crear empleo. Pero no parece que vaya por aquí la cuestión. Hoy hay 620.000 cotizantes más a la Seguridad Social que hace cinco años y, sin embargo, la Seguridad Social ingresa cada vez menos. ¿Y eso por qué? Eso porque tenemos un problema de calidad del empleo y, por tanto, queremos abordar la discusión y queremos que la ministra nos explique qué medidas están previstas para abordar el problema de sostenibilidad de las pensiones, porque entendemos que no tiene que ver con el número de pensionistas en España, que tiene que ver básicamente con que lo que es insostenible no son las pensiones, lo que es insostenible es el modelo de la precariedad y, por tanto, que con sueldos y contratos de miseria solo nos podemos permitir pensiones de miseria. El señor Mariano Rajoy ha roto la hucha de las pensiones y es probable, nos gustaría que nos lo confirmara el Gobierno, que no llegue ni siquiera para la paga extraordinaria de los pensionistas de julio y de diciembre de este año. La señora ministra ha introducido –y esto ya le abrió la puerta al Partido Socialista en su primera reforma de las pensiones– un llamado factor de sostenibilidad que va a permitir congelar la subida de las pensiones a un 0,25, cuando los precios, como el año pasado, subieron el índice de precios al consumo en un 1,5 %, es decir, recortar el poder adquisitivo de las pensiones. Ante todo esto, nosotros lo que queremos que nos expliquen es qué medidas están previstas para solucionar el problema de ingresos que tiene nuestro sistema público de pensiones. En nuestra opinión, está íntimamente ligado a la calidad del empleo, a la calidad de los contratos, al derecho a la negociación colectiva erosionado por las dos reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, y a la caída del poder adquisitivo de los salarios. Nos gustaría que la ministra nos lo pudiera explicar y que nos pudiera explicar, más allá de salir del trance de semana en semana o de mes en mes, cuál es la política del Gobierno español relativa a las pensiones. Hasta ahora conocemos cuál ha sido. Romper el pacto intergeneracional en España. Básicamente, ¿cómo? Recortando a los nietos y prometiéndole a los abuelos que nunca les iba a recortar. Si no recorto, si no toco las pensiones de los abuelos, quizá puedo seguir ganando elecciones. Bueno, eso ya no da más de sí, porque los recortes a las condiciones laborales de los nietos y de los hijos hacen imposible el sostenimiento de unas pensiones dignas para sus mayores. Queremos que nos explique cómo piensan ayudar a recuperar el pacto intergeneracional en España y el sistema público que se merecen los españoles. Gracias.